Música Epunana mi negrita eipe ao penero que E xajan a costante soy tu querido amante Epunana mi negrita eipe ao penero que E xajan a costante soy tu querido amante Música Ya pensaba André por minuto y por segundo E xajan a costante soy tu querido amante 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 Música Música Algún día deime en otro brazo de goza vida feliz E xajan a costante soy tu querido amante E xajan a costante soy tu querido amante E xajan a costante soy tu querido amante Adiós ramo de romero Adiós e boteco emí E xajan a costante soy tu querido amante